El Instituto Nacional de Nueva Esparta llevó a cabo su noveno Band Fest, en la que participaron varias instituciones educativas que presentaron lo mejor con sus bandas cachipurristas y su respectivo show. Al final, el jurado determinó que el Instituto Nacional Isidro Menéndez se llevara casi todos los premios, ganando los primeros lugares en cachipurristas y banda. Bueno, y con razón, porque esta banda es una orquesta. El segundo lugar fue para la Ophelia Herrera y el tercer lugar para la Panamericana en cachipurristas. Ya para las bandas, el segundo lugar se distribuyó para la Panamericana en segundo lugar y la Ophelia Herrera en tercero. La banda show se la llevó el Infraven de Santa Rosa de Lima. Como Mi Esparta queremos felicitar al personal docente y a los alumnos del INE por el esfuerzo de llevar ese festival a cabo año tras año. Mi Esparta ha estado desde el primer festival que se realizó, así que felicidades a toda la familia INE. Sean todos bienvenidos al noveno Band Fest Nueva Esparta 2019. Un festival que se ha vuelto ya en una tradición año con año en todo el país. Uno de los mejores festivales que hay en El Salvador. Pues el aplauso, ahí tenemos el saludo de la José Simeón Cañas a su señal, el profe. ¡Gracias! 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 Nacional Isidro Menéndez, Amispas Municipal, ahí sus saludos, fuertes aplausos Música 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 Excelente la participación del Instituto Nacional Isidro Menéndez y de Amispas Music Band Música